Pero aún faltan más detalles a saber, las posibles falacias o sesgo mentales que podemos tener. Las falacias son argumentos no válidos que podemos dar sin saber, al conocerlos podemos evitarlos. Esta es la lista de falacias. Falacia ad populum. Creer que porque la mayoría de gente cree o hace algo, significa que es verdad, y no es así. Por ejemplo, si visito una ciudad y veo que en una mesa todos están tomando Coca-Cola, no puedo concluir de que en toda la ciudad todo el mundo toma Coca-Cola. Falacia ad hominem. Argumento dirigido contra la persona, que no tiene peso sobre el argumento en sí. Como decir, usted no es político así que no opine de política. O la típica de usted no puede opinar porque no tiene útero, etc. Falacia ad verecundiam. Darle más peso a una opinión por ser de autoridad. Por ejemplo, decir, un psicólogo me dijo que el estirarte por las mañanas te hace más feliz, por lo cual debe ser cierto. Bueno, pues no precisamente. Falacia del espantapájaros. Conlleva la tergiversación de un argumento para que sea más fácil de atacar. Por ejemplo, alguien dice, Hitler era un buen comunicador. Y alguien le responde, ah, tú estás a favor de matar a los judíos. Eso es una falacia del espantapájaro porque la persona nunca dijo eso. Por otro lado, al revés del espantapájaro tenemos el hombre de hierro. Se le llama así cuando el contrincante ayuda a formular el argumento del otro para que se entienda mejor. Y esto es lo que todos deberían hacer y practicar. El hombre de hierro debería estar presente en todos los debates para que la dialéctica sea mejor. Falacia o argumento circular. Es cuando el argumento se sostiene consigo mismo y ya. Por ejemplo, decir, uno, la Biblia dice que Dios existe. Dos, Dios dice que la Biblia es su palabra y es absoluta. Ergo, si la Biblia dice que Dios existe, entonces Dios es real. Obviamente eso no tiene ninguna validez, ya que para hablar de la Biblia habría que confirmar a Dios. Pero estás confirmando a Dios con la misma Biblia y entonces se pierde el punto y estaríamos dando vueltas en el mismo argumento. Falacia de la falsa asociación. Se asocian estadísticas o hechos que no están relacionados realmente. Por ejemplo, decir, los países de primer mundo son los que no profesan religión. Por lo tanto, la religión hace que un país se haga de tercer mundo. Pues eso sería una falacia, pues la relación solo es casualidad, si no pregúntenle a Qatar o Estados Unidos. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.